Hola que tal, bienvenidos al blog de Juan Gómez. Primero de todo, me ha comentado Juan que os comente que en alrededor de tres semanas será publicado el vídeo de la histeria que dijo que iba a salir y por lo tanto estar atentos porque seguro que es muy interesante. Entrando ya en la parte de educación, en primer lugar agradeceros el seguimiento que habéis tenido con el vídeo de Carmina Laoz, una profesora, una maestra de 45 años de experiencia que está teniendo muchísimas visitas, muchos minutos de reproducción y queríamos agradeceroslo. Hoy también vamos a hablar de educación pero más en el ámbito del hogar, es decir, como padres y madres. Lo primero que queríamos deciros es que ninguno de los que estamos aquí somos expertos en educar a hijos y somos como cualquiera de vosotros que estáis a la otra parte de la pantalla y simplemente se trata de que vamos a reflexionar y nos gustaría que a partir de esas reflexiones nos hicierais llegar vuestros comentarios sobre si estáis de acuerdo o no, ideas que podáis tener, etc. Al final aparecerá un correo electrónico para que podáis comunicaros. Paso ya a presentaros a las dos parejas que vienen hoy. Van a presentarse ellos mismos, van a contar un poco cuántos hijos tienen y qué edades tienen y a partir de ahí comenzaremos un debate. Así que cuando queráis, cualquiera de vosotros. Bien, yo soy Miguel Ángel, tengo tres hijos, Alba de 12 años, hace 12 años o ahora esta semana que viene, un niño de 7 y otro niño de 6. Y bueno, y obviamente mi pareja que es padre. Bueno, yo me llamo padre, mis hijos pues son los de Miguel. Y bueno, ahí estamos, ¿no? El mediano está a puntito de cumplir menos 8 años. Bueno, yo soy José, estoy casado con Inma y tenemos dos niños, los dos varones, uno de 10 casi 11 y otro que acaba de cumplir 6 hace muy poquito. Y yo soy Inma y tengo 45 años y también trabajo en el ámbito de la educación, soy educadora social, que eso no tiene nada que ver con que eduque mejor a mis hijos, pero bueno, que también, digamos que tengo doble faena porque está dentro de casa y fuera de casa. Como sabéis, yo soy profesor de secundaria y también me paso un poco como a Inma en el sentido de que llegas del trabajo y a veces tienes que repetir el rol, ¿no?, de educar y a veces es complicado también eso. Yo tengo también una hija de 13 años y un hijo de 6. Así que si queréis empezamos ya. Y la primera pregunta, somos ya todos cuarentones, ha pasado muy rápido esto, pero ¿cómo creéis que ha cambiado la educación, el papel de los padres, de nuestros padres, de que tenían nuestros padres, con respecto al rol que tenemos nosotros ahora mismo? ¿Ha cambiado mucho, poco, en qué? Yo creo que sí, que sí ha cambiado. Sí, por lo menos en mi caso, y yo creo que un poco lo que hace 40 años era así, la figura del padre no era tan importante ni era tan latente en el hogar porque el padre normalmente era el que trabajaba y estaba más horas fuera del trabajo, con lo cual la tarea de educar la llevaba más la madre. Aparte que creo que entonces era más, la educación era más autoritaria que hoy en día, sin buscar ser amigo de tu hijo, porque de su padre no era su amigo, pero yo creo que básicamente la figura del padre que tiene más importancia en la educación y en el día a día, y creo que la educación hoy en día es menos autoritaria. ¿Y la madre por otra parte? Y la madre por otra parte trabaja, en la mayoría de los casos. Entonces, claro, sí o sí tienes que compartir todo el día a día dentro de la casa con el padre, porque si no, la mujer tampoco puede con todo, al final. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que lo que ha habido ha sido un cambio, digamos, social, o sea, de la sociedad ha cambiado. El modelo de pareja, digamos, que se lleva hace 40 años mayoritariamente no es el que se lleva mayoritariamente hoy de pareja y de familia, ¿no? ¿Por qué? Por la introducción de las mujeres al trabajo, al ámbito laboral, al trabajo y todo esto, y a lo mejor un poco por la subida del nivel medio de vida, ¿no? Que ha permitido que los padres un poco nos formemos un poco más y tengamos un poco más conciencia de, a ver, voy a ser padre y me tengo que formar para ser padre, o formar, no hace falta ir a dar plases, ¿vale? Pero un poco interesarte y querer hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces yo creo que perfectamente se puede pensar que hace 40 años habían parejas que educaban como nosotros estamos educando ahora, ¿vale? En determinados niveles sociales o en determinado nivel cultural, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si me comparo con la educación que recibí en mi familia con mis padres, evidentemente sí, ha cambiado muchísimo, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues en el caso de mi familia era lo que comen carmina eres, ¿no? A paz, a carmina es la... Pues eso, claro, mi padre trabajaba, te pasaba todo el día afuera, mi madre era la que nos educaba, éramos cinco hermanos, la educación que recibíamos, claro, nos educa igual a cinco hijos que a dos hijos como es nuestro caso, la atención que puedes prestar a cinco hijos, la misma que puedes prestar a dos hijos. Y luego, sobre todo eso, a lo mejor el nivel cultural de mis padres, pues no era el nivel cultural que tenemos nosotros hoy en día, que hemos tenido unos estudios, tal y cual nos ha permitido un poquito tener la inquietud esa de decir, a ver, voy a interesarme, ¿cómo tengo que educar a mis hijos? A lo mejor leer algo por ahí, ¿no? O a lo mejor también la sociedad da más facilidades, porque a lo mejor cuando nosotros éramos pequeños mis padres no tenían a lo mejor charlas de un psicopedagogo en la guardería o en el colegio. Hoy en día tienes muchas facilidades, tienes mucha información de ese tipo por muchos sitios, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el cambio es ese, un poco la estructura de la sociedad, ¿vale? Y luego un poco la posibilidad de adquirir conocimientos y formarte un poquito en lo que es ser padre, ¿no? Y más, estaba para ti porque así entraste a participar y sería la siguiente. Yo a veces tengo la impresión, y no sé si es verdad o no, por eso te pregunto, que cuando nosotros éramos pequeños, podéis contestar luego también vosotros, nuestros padres decían, vamos a casa de tal, todos para allá, vamos a hacer esto, todos para allá. Sin embargo, a veces me da la impresión de que ahora es lo contrario. Yo le he comentado una vez a mi hija que cuando yo era hijo mandaba a los padres y ahora que soy padre manda a los hijos porque hay que ir a natación, hay que ir a música, hay que ir, digamos, quedar con mis amigas para ir al cine, no sé, ¿piensas que eso es así o no? ¿Cómo lo vives? Sí, yo eso lo vivo, sí. Yo por ejemplo recuerdo que mis padres, no tengo conciencia, puede ser que sí que es verdad que mis padres se esforzaran especialmente en hacer cosas que a nosotras, somos tres hermanas, nos agradara, pero la sensación que me da es que ellos iban a su marcha y nosotros íbamos detrás. Y ahora yo por ejemplo me veo, bueno, nos vemos constantemente haciendo la vida y los planes en función de los hijos. O sea, vamos a que el hijo se junte con su amiguito y entonces nos vamos a dar actividad, nos vamos, o sea, es un poco que vamos a remolque de ellos porque, por ejemplo, para nosotros lo que es fundamental es que nuestros hijos crezcan sanos, pero sobre todo que crezcan felices. Entonces siempre estamos pensando en cosas, en actividades, en juegos para que ellos estén felices y se sientan bien, pero sí que es verdad que, no sé, no me imagino a mis padres constantemente pensando en a ver que mis hijas sean felices, ¿no? O sea, que supongo que también querrían, pero ellos iban a su marcha y nosotros íbamos acopladas detrás. Yo lo que pienso es que también ha caído un poco la forma de la sociedad. Yo me acuerdo cuando era pequeño que mi madre cogía y me dejaba después del colegio un tiempo para mí que me bajaba a la calle y podía salir a la calle tranquilamente. Y entonces mi madre necesitaba programarme nada. Pues ellos estaban ahí, hacen su marcha y ya está. Y ahora nosotros, en nuestro caso donde vivimos, no podemos dejarlos que se bajen a la calle, sino que tienes que programarles tú, dejarles un poco de tiempo para ellos y entonces es su agenda, su agenda de estos escolares, su agenda de cumpleaños y entonces su agenda ya pasa a ser la tuya. Y entonces tu agenda realmente es lo que hagan los niños, el tiempo que te sobre, que te sobre de ahí, pues para lo que tú puedas, a los que sean más importantes. Entonces entra mucho en eso, en el cambio de la sociedad que hemos tenido respecto a que los niños, les falta, digamos, no pueden disponer o pueden disfrutar de lo que nosotros teníamos, que era de ese poder bajar a la calle y tener un rato para ellos y tú, los padres, no tenías necesidad de programarles nada. Antes yo me acuerdo que no había cumpleaños en juegos de goles ni tal. El cumpleaños, no sé, antes se hacía, se repartían caramelos y ya está. Y los cumpleaños eran de hierro y el suelo duro. Y un descampado donde ponías dos piedras y jugabas al fondo con una pelota medio rota. Exactamente. Vamos a hacer una pregunta ahora que creo que penséis un poco y es ¿cuál pensáis que son los puntos fundamentales a la hora de educar a un hijo? Es decir, para mí es fundamental esto, esto, esto y esto. Sin entrar a explicar cada uno porque supongo que irá saliendo a lo largo del vídeo, pero ¿qué pensáis que son tres, cuatro puntos fundamentales para educar a un hijo de una forma correcta? Pues yo pienso que lo primero tenemos que educarnos de manera que ellos sean felices. De la manera que sea, pero que ellos sean felices. Y lo segundo, el de que sean felices, tener claros unos límites. Unos límites en los cuales ellos puedan actuar con libertad y ser felices, pero tiene que haber un límite. O una serie de barreras hasta llegar al límite final. No puede ser de manera totalmente sin ningún tipo de límite. Para mí es la coherencia. Que al final, como todo en la vida, es importante que tus hijos perciban que es coherente. Que las cosas son siempre de esta manera, porque si no los mareas, sino para mí es la coherencia principalmente. ¿Jose? Pues yo creo que se puede hablar de tener muy claros los principios que les quieres transmitir a tus hijos y los valores. Y yo creo que es muy importante. Quiero decir, yo creo que una cosa es qué es lo que quiero educar. Y otra cosa es cómo quiero educar. Digamos, la técnica de educar. La técnica, en principio, hay técnicas que son desechables. Por ejemplo, la técnica del palo y todo esto, que se llevaba tanto antes. Pero la técnica yo creo que importa un poco menos. Lo importante es qué es lo que le quiero enseñar yo a mi hijo. Y yo creo que es muy importante que los padres tengamos claros ese tipo de principios. Si tienes claros los principios que es lo que te alumbra en el camino, digamos. Luego lo demás yo creo que es muy fácil. Quiero decir un poco que, más que la metodología, se transmite justamente sin necesidad de hablarlo tanto, sino que está en el ambiente, ¿no? Es algo que... Sí, sí. Y luego, no sé si esto se puede abrir un inciso sobre ello. Es una cosa que ha comentado Paz antes, lo de que hay un dicho por ahí de que no puedes ser amigo de tus hijos porque si eres amigo de tus hijos los dejas huérfano, ¿no? Yo, y aquí disiento con Inma... ¡Bastante! Eso está bien, eso puede disender. Yo creo que perfectamente una persona puede ser padre y amiga de sus hijos. Yo, el dicho ese queda muy bien porque los dichos suelen ser muy aplastantes, ¿no? Y suelen soltarlo así, parece que estés diciendo una verdad suprema, ¿no? Pero yo creo que, aunque eso queda muy bien decirlo, pero yo creo que perfectamente yo puedo ser amigo de mis hijos y además creo que es importante ser amigo de mis hijos, ¿vale? Y que ellos sientan que yo soy su amigo y que ellos son mis amigos. Y creo que no hay ningún problema. Para mí un amigo que es una persona con la que comparto cosas, con la que me lo paso bien, con la que puedo tener una confianza, ¿vale? Y yo creo que esas tres cosas las puedo hacer perfectamente con mis hijos sin dejar de ser su padre. Y al contrario, creo que es importante tener ese nivel de amistad con mis hijos, que ellos a mí me perciban como su padre, que en un momento dado tengo que dar un palo encima de la mesa y lo que yo digo es lo que vale, pero también, por otro lado, que ellos me perciban como su amigo. No hay ningún problema. Y no, vamos a aprovechar la... ¿Por qué no estás de acuerdo, por ejemplo, con eso? Pues porque yo pienso que un amigo es una persona, un amigo o una amiga de la misma edad, que comparte el mismo momento vital, que tiene una serie de... Pues eso, está en el mismo momento que tu hijo, por ejemplo, ¿no? Y entonces un padre es una función totalmente distinta. No... O sea, un padre es una figura que está ahí con un respeto, con una autoridad, que tiene que en determinados momentos decir esto toca, esto no toca, y yo creo que un amigo no... Yo creo que el tema es no renunciar a ser padre para ser amigo. Es decir, si tú te mantienes en las dos figuras, yo creo que no hay ningún problema. Yo no renuncio en ningún momento a, en un momento dado, y más a ver que lo hago y lo hacemos, dejar claro que, no, no, a ver, aquí el que dirige es el padre, y punto, pelota. No hay más que hablar. Pat, ¿qué ibas a contar? Que yo creo que... Yo sé que aspiro a ser amiga de mis hijos, pero cuando sean mayores, cuando ellos ya sean jóvenes y yo ya no tenga que ejercer de madre. Claro. Yo ahora ejerzo de madre más que de amiga. Es verdad que yo, conforme veo a mi hija, que es más mayor, la que va a cumplir los doce añitos, los dos más pequeñitos, pues sí que veo que me voy acercando poco a poco más, a pesar de que creo que me quedan todavía unos cuantos años de ser más madre, para que tenga ella más referencia, ¿no? Que igual estoy equivocada en el camino que le quiero enseñar o como le quiero indicar y que ella comprenda. Pero yo sí que aspiro de verdad a ser amiga por lo que tú dices, por compartir, porque vengan y te digan, ay, pues me pasa esto. O tú le digas, ay, me pasa esto, no se puede tirar y tal. Pero creo que es cuando ellos sean jóvenes, que no les queda tanto a partir de los 18-20 años, pero de momento cuando son más niños, por aquello de la referencia y por aquello de los límites, ¿no? Los niños necesitan límites y al final, pues si no das el golpe en la mesa y el punto de pelota, lo que pasa es que, claro, cuanto más amigo, más te perciben ellos como amigo, como amigo de juegos, como de risas y tal, los golpes en la mesa, los puntos de pelota... Ya puedes perder el respeto, ¿no? No te pierden el respeto, pero te cuesta, no es un golpe en la mesa, son dos o tres. Ya, ya, ya. Eso es a lo que te refiero. Interesante, muy bueno. Yo creo que es eso, hay que coger y tener en cuenta las figuras de amigo y padre, y conforme vamos aumentando en edad, los niños van creciendo, pues, por un lado, en la figura del padre, pues ya no hace falta ser tan autoritario porque los niños ya tienen sus... 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 Saben su industria y crecerios, ¿sabes? Hasta donde pueden llegar, de manera que cuando llegue la adolescencia, a la adolescencia, tú te pones en plan padre y... Claro. Y me parece que pierdes al nincho y al amigo. Y ya tienes que ponerte en plan colega, ahora, sobre todo para intentar también que tener un poco de información de lo que les está pasando, que también es muy importante. Si te pones como padre, seguro no te la da, a ciertas edades. Y en edades pequeñas, como no te pongas padre, te toreantes mucho. Yo creo que más que el término en sí, lo que cuenta es saber en cada momento qué papel estamos jugando. Porque a lo mejor lo que nos pierde es amigo o padre, y quizás lo que cuenta es la interacción que vivas con ellos. Porque claro, por una parte, cuando dices que te das el golpe encima de la mesa, ahí ya dejas de ser un amigo, con lo cual ya no eres amigo. Sí, pero no estoy renunciando a mi rol de amigo. No, porque no puede ser el rol de padre que juega con sus hijos. Claro, rol de padre o madre, cercano, comunicativo, que te interesan las cosas de tus hijos o de tus hijas, que están ahí, que saben que pueden contarte algo y que no te vas a escandalizar, ni le vas a castigar porque te estén contando algo que a lo mejor saben que no te va a gustar oír. Sí, sí, yo a lo mejor voy por ahí, quiero decir, lo que digo es que la contundencia del dicho este de que si eres amigo de tus hijos los dejas huérfanos, que no es tan así. Sí, quiero decir, realmente, a lo mejor Ismar realmente está pensando en eso precisamente también. Quiero decir, yo puedo ser madre y puedo tener la confianza como para que me cuenten cosas, no sé qué. ¿Y eso qué es? Coño, pues ser amigo, quiero decir, es que no hay más, ¿no? Pienso yo. Por eso digo que al final la terminología, que yo creo que al final lo que tú llamas padre le puede llamar amigo o viceversa. O sea, que lo que cuenta es otras cosas. Vamos a seguir, si aquí es algo que una polémica o otro dicho popular o no. ¿Cómo afecta el matrimonio en el nacimiento de un hijo? Mitos y leyendas. Bueno. Es difícil, ¿eh? Es cierto esto de que el padre pasa a un segundo plano, la madre se convierte en madre, pasa a dejar, ya deja de ser esposa para pasar a ser madre. A mí me llaman Javi, ¿no? Porque mi primer hijo, o sea, mi hijo medio no se llama Javi, pues yo soy Javi, tiene colegio. ¿Cómo dan por hecho que te llamas igual? Antes ya el papá de, ahora ya tiene exactamente el buen nombre de mi hijo a mí. Entonces ahí es una realidad. Hombre, sí. ¿Y cómo lo vivimos como padres? ¿En este caso como padres y luego como madres? Pues nada, hay que aceptarlo, pues oye, si mi hijo es súper guapo, pues como no me gusta a mí que me llame Javi. Pero en general tu papel pasa a ser otro muy diferente, ¿no? Claro. Me refiero a nivel de pareja ahora, más a nivel de pareja. A nivel de pareja, pues claro, tú tienes ya a coger y cuando tienes un hijo, sobre todo cuando es un bebé que necesitas a todo poder, el tiempo y todo eso, pues ya, pues nada, el primero es el niño, luego lo que necesite de tu mujer, luego, pues tú. Si queda algo para el niño y luego. Y ya cuando tienes, nosotros que tuvimos el segundo y el tercero muy seguidos, que era muy, aquí no había tiempo. Tardamos mucho tiempo de encontrarnos como pareja otra vez, es verdad, sobre todo en el segundo y el tercero. Claro. Sí que es verdad que el padre, o sea, desde el punto de vista de madre, yo por supuesto primero es el bebé, después sí que yo como madre sí que percibía la atención de Miguel respecto de mí, como mujer después de mi hijo, por supuesto. Y la verdad es que nos acordábamos poco, todos los primeros meses fue muy, es verdad. Bueno, yo creo que nosotros nos hemos vivido diferente, ¿no? O sea, sí que al principio de muy bebés, muy bebés los nanos sí que, pero yo creo que sí que hemos intentado encontrarnos, siempre hay un espacio y hacer cosas juntos y decidir, no, no. A lo mejor ha bajado un poco el nivel, la intensidad, pero sí que... Sí, sí, siempre hemos intentado, pero forzándolo. O sea, la tendencia natural es, no, no, el bebé, no sé qué, aquí y todo tal, pero yo creo que nosotros sí que hemos... Pero también porque tenemos unas familias, digamos, que nos permiten un poco hacer eso y desde un momento dado colocar a los nanos y salir y... Es decir, hoy nos vamos a discursión los dos solos y... Exacto, pero sí que... Luego también yo creo que lo que dices es que lo más afecta a la vida en pareja, también el tema de los nanos es un foco de problemas, o sea, crea problemas, ¿no? Y también crea alegría, ¿no? O sea, que claro que afecta. Yo decía, hay muchas veces que se discute por causa de los niños, que antes todos esos problemas no los tenían, antes la vida lo más problema era de polero de rosa, ¿vale? Entonces los niños te dan eso. Te dan muchas alegrías, que también se comparten en pareja y todo esto y es muy gratificante, pero también crea muchos problemas que hacen que la pareja discuta. Claro, eso, quieras que no, claro, te influyen. Intentando ir un poco en orden cronológico, acaba de nacer el niño, un poco ha salido antes ya, pero yo creo que... Yo puedo contar anécdotas, seguro también, de cómo vuestros hijos y nuestros hijos con muy pocos meses de vida o un año se enteran absolutamente de todo. Tú luego lo comentabas un poco antes. Esa educación tiene que venir desde el principio, lo que no se puede intentar es dejarlos libremente y con 12 años intentar poner los límites, porque entonces no tienes nada que hacer. Entonces, no sé, puedes poner algún ejemplo de decir, mira, parecía que no, pero con esta edad se dio cuenta de tal o... Yo creo que eso es algo que es muy importante y es que como padres esos criterios que antes hablabas tú, José, deben estar muy claros desde el principio, porque ellos cogen todo, no sé si estáis de acuerdo o no. Sí. Tienes que tener mucho cuidado cuando estás hablando con ellos, sobre todo si hablamos entre nosotros o incluso de terceras personas, ellos luego ya cuando ven a terceras personas ya cogen y la piden de otra manera y le hablan de otra manera. Yo sé que me he dado cuenta. Tienes que tener mucho cuidado de qué hablas, de quién hablas y las cosas que dices. Poner ejemplos no hay problema con ninguno, pero sí que se nota. Hay que tener cuidado con eso. Yo voy a entrar ahora en un tema que me resultó muy interesante cuando lo escuché. Lo he escuchado solamente dos veces, pero me parece que es algo que no suele salir. En un grupo, en una conversación con padres como ahora, una persona que conozco dijo que su bebé no lo había dejado dormir de toda noche. Dice, en ese momento es que lo habría matado. Lo dijo así, con esas palabras, lo había matado. Y yo me quedé diciendo, y luego pensando, eso en cualquier momento lo hemos podido sentir todos. Yo maté nueve veces. Pero no nos atrevemos a decirlo en público porque queda fatal, ¿no? ¿Qué puedo pensar este cuando estoy diciendo que habría matado a mi hijo? Y creo que precisamente el problema está en no decirlo en público porque si lo dijéramos en público, yo también, yo también, y veríamos que el pensarlo es algo normal. Yo creo que nadie piensa realmente en matar a mi hijo, es una presión. Ya, es una sensación, pero ya tenemos a decirlo. Pero la sensación, sí. O sea, yo me he visto muchísimas veces desbordada por mis hijos. O sea, muchísimas veces. O sea, de decir, es que o lo tiro por la ventana o me tiro yo por la ventana. Uno de los que luego no pasa, ¿no? Porque ya respiras, dices, bueno, voy a respirar, voy a tranquilizarme, pero a mí hay un montón de situaciones cotidianas del día a día que me sobrepasan con ellos. A mí me paso con tirarlo por la ventana. Además, el pensamiento de tirarla por la ventana con mi hija mayor cuando era bebé. Sí, porque a ella le costaba mucho dormirse. Y había que hacerlo mucho con el bracito, que la lloraba, lloraba, lloraba. Y yo, a mí, la etapa de bebé siempre me ha costado mucho con mis hijos. Porque a mí no me gustan los bebés. Y me cuesta mucho entenderlos. Con el segundo y con el tercero fue más fácil, porque ya sabía lo que era un bebé. Y ya interpretaba los lloros. Pero con mi hija a mí me costaba mucho, porque yo nunca he sido una persona especialmente niñera. Y entonces me costaba. Y la tiro por la ventana, ¿eh? De verdad que lo he pensado, pero solamente en aquella ocasión el tema de tirarla por la ventana. Te digo por eso, porque nos matan o nos tiran por la ventana. Sí, ¿no? Y luego ya... No, luego ya... El resto de situaciones he sido capaz de racionalizarla, he sido capaz de racionalizarla de otra manera. Pero las sensaciones de decir... Y tenía solo una hija y ya ves tú. Pero en ese momento... Te digo por eso, porque muchas veces nosotros al pensar eso decimos... Pero ¿qué tipo de monstruo soy que he pensado en esto? Y resulta que no soy ningún monstruo, por eso quería que salga el tema. Y me alegro que hayáis comentado eso. Para darnos cuenta de que no pasa absolutamente nada. Y con otras muchas cosas es lo mismo. Pero claro, no me atrevo a decirlo porque este va a decir... Ostras, ¿qué tipo tengo aquí al lado? Y sin embargo no pasa nada. Y a veces estamos... ¿Cómo he podido pensar esto? Y demás, ¿no? Pues no pasa nada porque somos humanos. No hemos dormido en toda la noche. No sabemos qué hacer ya para que se calme. Sobre todo ocurre cuando es bebé. Y es normal que nos pase eso por la cabeza. No pasa absolutamente nada. Todo tiene una sensación de arrepentimiento muy fuerte. Hombre, claro. Ya, pues verás. No sé qué le abrazas, pero me han pasado más veces, ¿eh? Que continuaba llorando y cosándole mucho de mí. Y lo muerta de sueño. Y de casi... Pero bueno, ahí está. Muy bien. Hay que aclarar que no pasa nada por pensarlo. No hay que hacerlo. Mejor no hacerlo en casa, ¿eh? No lo tiré. Gracias por la aclaración. Me parece muy bien. Yo más que nada, yo pensaba desde... ¿A mí quién me habrá mandado a tener hijos? Antes de llegar a pensar... Bueno, lo bien que están. Mis amigos no tienen hijos, lo bien que están. Ya, tomándose por ahí algo, tal, tranquilamente. Está mandado antes de la mañana y yo aquí, tal vez que te pega el niño y ellos ahí en el barco. Yo creo que ahí lo que se produce es una sensación de impotencia. Es decir, cuando tú estás ahí, dices, estoy en límite de mis fuerzas, no puedo, tal. Entonces, claro, se te pasa por la cabeza, pues, todo. Es decir, a ver, ¿qué coño hago con el niño este, tal? Nosotros ha habido veces que hemos cogido al niño, lo hemos encertado en su habitación, con lo típico. La verdad es que nuestros hijos, por lo general, han dormido bastante bien, pero siempre hemos tenido algún episodio de estos de una semana o dos semanas que lo hemos tenido que reconducir, que lo metíamos en la cama y se levantaba, salía, no sé qué. Y nosotros ha habido alguna ocasión que lo hemos metido dentro de la habitación, le hemos puesto un aparador delante y tal, para que el niño no pudiese salir. Y es, mira, ahí te pudras, ya te cansarás de llorar, ¿no? Son situaciones que, pues eso, por lo mejor por no tener los conocimientos para hacerlo mejor, pues, mira, la impotencia te hace hacer cosas que dices, y luego las piensas y dices, maraña, lo he hecho, tal. Pero bueno, es la solución que tenía en ese momento más lógica con mis conocimientos, ¿no? Siguiendo con metodologías, hemos hecho cosas de estas que diríamos, cuando sea un padre, yo nunca haré esto, porque no nos gustaba que lo hicieran con nosotros. Sí. ¿Sí? Todos los días, a todas formas. Sí, sí. Por ejemplo, yo, de pequeña, siempre he llevado muy mal que mis padres me gritaran, o sea, me faltaran al respeto. Por ejemplo, para nosotros es un valor muy fundamental el enseñar a nuestros hijos el respeto, ¿no? El respeto hacia las personas, sobre todo hacia los animales, hacia la naturaleza, o sea, para nosotros eso es una pieza fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, mis padres, yo nunca he sentido que me trataran con respeto, por así decirlo, ¿no? Y yo siempre he pensado, cuando sea madre, nunca le voy a gritar a mis hijos, siempre voy a ser una persona súper paciente, os lo voy a explicar, y ahora me paso a ir a ir a... Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo, o sea, lo tengo que controlar mucho porque me sale, me sale, pues eso, que antes decían, nunca voy a gritarle a mi hijo, nunca voy a... Y ahora, por ejemplo, pues... A mí me pasa también, yo, por ejemplo, no me gustaba que mi madre me pusiera siempre ejemplos de lo que hacía ella cuando era pequeña, cuando era joven, que eran mejores que mi comportamiento. Yo lo hago con mi hija, y mi hija me lo dice. Me dice, mamá, si yo ya sé que tú, no sé que cuando eras pequeña, tal y cual, y ahora, pues claro, lo pienso dos veces antes de decirlo, porque además a mí me daba mucha rabia que mi madre me comparara con lo... Cuando a mí no me gustaba lo que ella me contaba de su vida, entonces yo le decía, bueno, y claro, mi hija pues tampoco le gusta, entonces trato de... porque no me gusta, ¿no? Y lo hago. Yo siempre le dije, yo cuando tenga un hijo, no le voy a enseñar en cosas sexistas, de rosa, de juguetes de niña, pues le voy a coger juguetes neutros, para ir. Ahora los hijos van a ir, ¿quiere una pistola? Sí, es bélico, vale. Pero es que el niño se divierte con ello. Y yo me crié con esos juguetes así que no cabía y creo que es una persona de provecho en la vida, ¿no? Y al revés, ¿no? Las muñecas. Oye, pues si la niña te pide muñecas, pues muñecas. Hay veces que no, pero en el caso no se puede. Esa era una pregunta que tenía y era si se puede escapar de eso. Pensé que se puede escapar de eso, el rol niño con juguetes bélicos, jugar a peleas niña con la muñequita y... En nuestro caso, nuestros hijos han sido, además voy a contar una anécdota, no han sido la niña muy de niña y los niños muy de niños. Yo, por ejemplo, cuando teníamos solamente mi hija mayor y mi hijo mediano, mi hijo mediano se fue jugada con algo a las muñecas. Pero él cogía a la muñeca por el pelo y la arrastraba. La arrastraba. No, ni la mecía, ni... ¿Qué es decir? La hacía como un truco, lo dices, con el típico dibujo que tenemos en la cabeza. Sobíamos el género. No se puede escapar. Y luego los anuncios de la tele, por ejemplo, la niña, siendo pequeña y los niños, captaba la atención, los anuncios de muñecas y rosas, y los niños esos anuncios los dejan de ver y ven los otros anuncios, igual que decir yo. Eso lo he leído muchas veces, pero yo no sé hasta qué punto, ni yo no lo he enseñado. Mi hija, por ejemplo, tenía pelotas, tenía coches y mis hijos todavía tenían más acceso a juguetes de niña porque había una niña en casa. Y ya te digo, cómo trataban y cómo lo siguen tratando, los juguetes de niña. No, pero... Estar con... Cuando era pequeña, que tenía dos años, que acababa de empezar a andar y vamos a una tienda y era la tienda de bolsos. Ella se mete en la tienda de bolsos. Y había un montón de bolsos de todos los colores. Y ella lo filta, y coge el rosa. O sea, el rosa no, el más rosa. Y mi hija es muy de ese rol, de tener que tener niños que no. Yo no lo sé, pero en mi casa no ha sido así. Pero no porque hayamos inducido. ¿Vosotros que tenéis dos niños? Que yo creo que aquí lo que hay que tener claro es qué es lo que hay que evitar. ¿Vale? Porque muchas veces nos dejamos llevar ahí por el tema de ¡Ay, tal! Mira, las niñas quieren ir de atrás a los niños de azul, como si eso fuese un problema. Y yo creo que eso no es ningún problema. ¿Vale? Para mí eso es igual que a lo mejor en cualquier otra cultura las mujeres se ponen aquí un pendiente y los hombres se ponen aquí un pendiente. Y ya está. Es algo cultural. Quiero decir, que a las niñas les guste más el rosa y a los niños les guste más el azul, a mí no les plantea ningún tipo de problema. ¿Vale? Yo creo que de lo que hay que escapar es de lo que transmite valores negativos. ¿Vale? Por ejemplo, el tema de que a la niña le compro una cocinita y un muñeco para que le cambie los pañales porque le estoy induciendo el rol de que luego tiene que asumir eso ella y al niño le tengo que comprar otro tipo de juguetes porque es lo de cambiar los pañales y hacer la comida. No tiene por qué ir con él, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que evitar, ¿vale? O por ejemplo, el tema de las pistolas. Nosotros eso sí que lo llevamos bastante... Nosotros tratamos de evitar un poquito que los nanos jueguen con juegos así de ese tipo violentos o que... Es decir, es que eso se analiza mucho pero los videojuegos, por ejemplo, hay videojuegos que sales ahí y te cargas a 500.000 bien la mitad y parece que no pasa nada. O sea, nosotros pensamos que eso pues es algo más obsceno que a lo mejor otras cosas que en la sociedad se ven obscena y no deberían de serlo tanto, ¿no? Entonces, ya se me ha ido... Sí, bueno, eso. Sí, lo del rol del niño. Creo que lo que hay que evitar, quiero decir, no es el tema de rosa, rosa, azul, azul. Hay cosas que son inocentes, no pasa nada y son culturales. Quiero decir, en esta cultura se ha asociado con que a las chicas les gusta más el color rosa y a los chicos el color más azul. Pues yo no voy a vestir a mi hijo de rosa porque probablemente le cause un problema en el colegio o lo que sea. Ya tendrá tiempo de vestirse de rosa. Y vosotros lo veis vestidos de 10. No, no pasa nada. Pero ya habéis visto tres días que vos tenéis la gana. Pero es algo cultural que no hay ningún problema. No, no, al contrario. Para vosotros ya... Lo que quiero decir es eso, que lo que hay que huir son de las cosas que transmiten valores negativos. Pero luego hay otras cosas que parece que también como causan un poquito de cosas pero si las analizas pues no tienen nada de malo. Y yo creo que de eso no hay por qué huir. Como comentaba Miguel que él se ha quedado con pistolas y en principio no ha salido una sensación en serio. No, pero yo en principio también cuando empecé a educar a mis hijos también pensé no, no, esto... Pero es que no pude evitarlo. No, pero también si es que sigues un poco lo que dicen ellos. O sea, cuando... Quiero bajar este videojuego no sé qué, no sé cuántos. Sí, vemos que tiene mucho contenido pues eso, bélico, violento, lo que sea, no les dejas. Y lo mismo en el caso de... Yo he habido alguno que digo esto fuera. Esto fuera porque... Series de televisión... Yo por ejemplo a Alba que se va haciendo más mayorita y series de televisión que no les dejas ver. Hasta que a lo mejor se haga un poco más mayor que... Porque le enseñan roles de ese tipo, de mujer, esto, hombre, esto. Todavía hay muchas series de esas que sorprendentemente dices, pero bueno, ¿cómo es posible que les estén enseñando cuando tú en tu casa estás diciendo que te da igual que haga la cena al papá que le haga la cena a la mamá que le planche al papá que le planche a la mamá? Quiero decir, si tú en tu casa le estás enseñando a que vean eso, ¿cómo les vas a decir? Pues bueno, te haga un poco de criterio y a ver a lo que tenga que ver. Pero sí que es cierto que esas cosas las evitamos. La cosa es que veas que de manera natural al nene lleva la muñeca tirándole los pelos y Alba no, Alba la coge con mucho cariño, con mucho cuidado su bebé, la... ¿sabes? Entonces, yo creo... Bueno, sí, yo creo que esto de los roles es algo que tenemos tan... O sea, desde que nacen ya pues eso, lo del rosa no es que el rosa sea un color ni más bonito ni más feo ni tal, sino que el rosa lleva también una serie de significado que ni siquiera las personas somos conscientes que lo estamos transmitiendo, pero yo creo que ya desde que nace, si nace una niña ya transmitimos que viene un poco enlazado por lo que tú decías que los niños se enteran mucho antes, a lo mejor de que incluso digamos las cosas de las cosas. Yo creo que estamos transmitiendo ya, la niña tiene que ser, o sea, como nos haga una niña que sea una bruta, una bestia, no sé qué tal, nos da algo, ¿por qué? Porque las niñas, o sea, sin transmitirlo, sin decirlo por palabras, las niñas tienen que ser finas, educadas, no sé qué, y los niños tienen que ser brutos, más activos, más tal, y eso es algo que transmitimos sin darnos cuenta y eso es el rosa y el azul, o sea, no es el rosa y el azul, es el significado que nosotros, sin darnos cuenta y nosotras, estamos cargando en la educación de esos niños y esas niñas y yo pienso que es muy difícil salir de ahí porque yo, por ejemplo, una anécdota, mi hijo pequeño de seis años, pues cuando tenía los tres, había por ahí una pinzita de estas del pelo, ¿no? ¿Qué va llevando la pinza al colegio? Y digo, vale, hijo, pues nada, llévate la pinza al colegio porque yo soy muy de, no hay que hacer distinciones no sé qué, y José, bueno, me montó una, ¿cómo lleva la pinza al colegio? ¿Le van a pegar unos palos? ¿Vale? ¿Se van a caer todo el puto? ¿Estás saciando un poco? Yo me dije, oye, que no vaya con la pinza al pelo, el pelo, ¿no es? Claro, ¿por qué? Porque yo sobre todo quiero proteger a mi hijo y no tengo ningún tipo de interés especial en que lleve la pinza al pelo. Y quizás que no está preparada en la sociedad. Claro. Los problemas esos. Claro. Que por proteger a nuestros hijos o a nuestras hijas dejamos de hacer cosas que a lo mejor no pasa nada, ¿qué pasa una pinza? Una pinza es una pinza del pelo, ya está. ¿No? Pero quiero decir que, claro, intentamos como que no se salgan de la norma establecida aunque pensemos que sea negativa porque yo pienso que no hay por qué hacer distinciones si alguien quiere llevar una pinza pues que lo lleve, si alguien quiere llevar, si un niño se quiere pintar los blagues pues que se lo pinte. Pero claro, como todo conduce hacia ciertas cosas yo por ejemplo no me gusta que mis hijos por ejemplo se pasen el día jugando al fútbol pero es que si mis hijos no juegan al fútbol porque yo pienso claro, son los marginados del colegio entonces, ¿qué pasa? Pues que juegan al fútbol. Pero en ese sentido yo creo que los nanos se dan cuenta porque yo por ejemplo mi hijo mediano hace cosas de un par de meses llevaba un bolsito de mi hija Alba de un y de Pum rosa y azul celeste y llevaba sus cosas ahí metidas y tal. Y el nano en casa lo llevaba así pero cuando salía a la calle lo sacó una vez el resto de veces ya no lo sacó porque alguien le diría algo o sea, él de manera natural pues lo cogió y tal y entonces veías que se ponían las cosas en los bolsillos de mala manera y digo Javi, ¿por qué llevan las cosas así? Es que no me puedo llevar un bolso no sé qué pero si llevas algún bolso de guiño y de pú de la tata ya, pero es que se ríen de mí claro digo, bueno, pues nada ya compraremos uno que por cierto los hemos comprado para que puedas llevar las cosas y tal pero es lo que tú dices yo no tengo ningún inconveniente y en casa hay lo que hay coger lo que coger pero es verdad que ellos se dan cuenta que cuando salen fuera pues algún comentario escucharía al chiquillo que no le gustaba claro pero es la sociedad y el chiquillo cogió el bolso rosa y azul no es porque le gusta ser rosa y azul sino como el chiquillo tenía esa sensación de la estética o sea, 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 que ahí lo fundamental a lo mejor es bueno, pues estamos dentro de una sociedad con una serie de normas con tal no quiero que se rían de mi hijo o que le peguen cuatro palos porque piensen que es rarito o no lo que sea, ¿no? pero sí que poco a poco ir diciéndole a ver, hay que respetar a todas las personas si alguien se quiere poner una pinza que se la ponga y a ti no te gusta pues ya está pero tienes que respetar a esa persona que se pone la pinza o a esa persona que va de rosa o a esa persona que elige otra opción hay que respetar todas las opciones de todas las personas si alguien te gusta pues no la haces ahora creo que eso es nuestra labor ¿no? que cada uno puede o cada persona puede hacer lo que quiera si no molesta a los demás y eso es algo que se tiene que ir transmitiendo si pensamos que para nuestro hijo o nuestra hija va a ser algo negativo pues bueno, pues ahora no lo va a gastar pero si lo ves o tú te atreves cuando seas más mayor a hacerlo, a trasgredir porque es que si no la sociedad no cambiaría nunca si no hay personas trasgredoras que si nadie si una mujer hace 100 años no se pone unos pantalones ahora no estaríamos aquí con pantalones ¿no? y seguramente que esa mujer se reiría vamos, no me lo quieren imaginar no, se reiría, no, le presionaría le presionaría para que no lo llevara o sea, le falta una persona trasgredora y un conjunto de la sociedad que sea comprensiva que sea respetuosa hacia esas, claro pero nosotros sabemos que la sociedad hoy en día nosotros lo comentamos aquí pues sabemos que tú coges que muchos niños son extremadamente crueles cuando alguien sale de esos roles de la sociedad siguiendo con los roles de la sociedad lo habéis comentado un poco antes a mí por lo menos me escandaliza a veces lo que hablábamos de los medios de comunicación series que no veo demasiadas pero cuando veo algunas si pones 7 años el vocabulario que utilizan de qué cosas hablan qué cosas hablan y dices y esto está para 7 años o sea no sé si a vosotros pasa igual yo no lo entiendo o por ejemplo a las 4 de la tarde hay una película para 18 años a las 10 de la noche ponen la película infantil el sábado o el domingo que con publicidad se nos va a las 12 de la noche no sé cómo lo vivís vosotros como padres eso o si estáis de acuerdo o no y dibujos que como son dibujos aparentemente van dirigidos a niños por ejemplo los de Bob Esponja o los de niños del Doraemon que es decir es que dices pero esto no es para niños o sea es que están ridiculizando al señor este al Bob yo no los veo casi pero lo poquito que ves y dices ostras y son dibujos que no están para nada para nada enfocados a los niños ¿tú crees? ¿gobe esponja? ¿yo veo esponja? no creo que sea un dibujo para niños yo de verdad que lo veo y me gusta o sea que para adultos también los de los dibujos son para adultos los hijos son para adultos ¿a Bob Esponja se pasa en el día ridiculizándolo? ¿a quién? ¿a Bob Esponja? si es verdad y a Patricio que quizás el problema no está en los hijos a lo mejor pero bueno eso tampoco un poco la capacidad esa de dejar irse de uno mismo y un poquito... A los niños en general les gusta, porque no usan todos los dibujos animados, pero... No, que quizás lo que decía aquí en los giros, para adultos no tienen tanta importancia porque a lo mejor el pequeño no puede entender. Pero palabrotas, por ejemplo, yo veo que es muy normal que salga un jugador de fútbol haciendo unas declaraciones y diga un montón de palabrotas. Salga las series de siete años, repito, para siete años supuestamente y digan verdaderas barbaridades a nivel de lo que sea. En la radio, ya hablo de adolescentes, tengo una hija de 13 años y por lo tanto ya hablo de adolescentes, hay cosas que me sorprenden a algunos horarios que, vamos, ya lo comentaré luego, no por nada, sino por no perder tiempo en algo en total, si dices... Dios mío, ¿me estaré volviendo conservador? No, Dios mío, pero hay cosas que no entiendo. No, pero es verdad que en la televisión y en horario... O sea, lo que es el horario infantil no se respeta. Y además, ahora parece que la cosa, pero yo recuerdo... Además, si es que es el ejemplo típico de los programas estos de televisión que ponen que son unos contertulios... Bueno, bueno... Seguro de alguna manera. Que no se respetan para nada. Ni turnos, gritos, faltas de respeto... No son horarios y lo hacen durante... O sea, no sé si empieza el programa a las 4 o a las 5 de la tarde y termina a las 8 de la tarde. Pues el niño que termina los deberes o que no tiene deberes y se pone a ver la tele... Oye, padres que tienen esa tele puesta... Los niños están viendo eso. Están viendo ese tipo de comportamiento. Y que el que tiene razón es que más grita. El que tiene razón es que más grita, faltas de respeto, insultos... Que dices, ostras, yo no sé si... Yo creo que la televisión no es para nada adecuada. Así pasa que cuando le pones la tele siempre tienes que ir con programas para ellos, canales para ellos, películas para ellos... Que dices, ostras... Nosotros les hacemos un reflejo también de lo que a nosotros nos gusta en la televisión. Porque las cosas como son. Nosotros aquí decimos, no, no, yo eso no veo, pero las audiencias son claras. Cuanto más agresividad hay, cuanto más audiencia, más índice de audiencia tienen las televisiones. Y eso, los niños están por ahí cerca, lo perciben, lo que vemos es que lo cogen en la primera y se lo van mojando. Incorporando en su vida, claro, lo van... O sea, yo creo que van normalizando esos comportamientos que tendrían que ser, vamos, totalmente desechables, ¿no? Y lo van como normalizando en su comportamiento. Y esto es lo que está por ahí, pero bueno, es que yo creo que la parte de la sociedad un poco es... Es lo que hay, ¿no? Fuera. Es lo que hay fuera, pero por la tele. Y que hace push. Claro, hombre, de momento no ponen esos programas. Ya. Por ejemplo, me pasó una vez que llegué, que yo salgo antes de clase, y puse la televisión a las doce y media, y estaba el programa, es que no sé cómo se llama... Este que había una chica que estaba un chico sentado en una silla, en un trono... Mujeres, hombres y viceversa, o puede ser, o... Y me hizo gracia porque lo vi cinco minutos, no pude ver más, porque todos los chicos que salían, era la chica que estaba sentada, eran iguales. Y digo, ¿cómo puedo distinguir? Todos cachas, con la barba moderna que se lleva ahora, el corte de pelo, y claro, esos son los roles que estamos transmitiendo. Pero ¿qué pasa con este ser guapo y si las cachas? El problema es lo que dices. No, no, pero que si no lo... No, y el problema es que... Yo ya no llegué a verlo, ¿no? Pero, si no lo eres, parece que ya eres menos. Te entiendo que... Te no estás cumpliendo los cánones de belleza. Pero no solamente para los pequeños. Yo creo que estamos en una sociedad muy influida por la estética. Claro. Nosotros cuando éramos pequeños nos decíamos, yo de mayor quiero ser famosa. Y mi hija eso me lo ha dicho. De hecho, creo que fue de las primeras profesiones que se eligió. Ahora ya no lo dice, afortunadamente. Pero se eligió ser famosa. Los nenes posfutbolistas, pero esto siempre se decía porque a los niños les encanta el fútbol y todas esas cosas. Pero quiero decir que al final estamos metidos, incluso los mayores, o sea, yo tengo gente de mi edad. Yo tengo 43 años, gente de mi edad y tal, que ahora parece que quieren recuperar como su segunda juventud y que quieran estar más estupendos que cuando tenían 20 años, con el tema del gimnasio, con el tema de las diez... Bueno, que es que vas para... o sea, vas cumpliendo años, no vas restándote años si parece que queramos. Y al final son cosas que están ahí y que nos dejamos llevar de esa manera y a los críos les llega también. El culto a la imagen. El culto a la imagen. Claro, y está transmitiendo, yo tampoco las he visto mucho, pero está transmitiendo, o sea, todo lo que, por ejemplo, para mí no es... Tiene que ser más guapo y es más popular y eso es lo que cuenta, ¿no? Ese es el valor fundamental. Y eso sí que es la gran parte. Y yo, a lo mejor... A mí una cosa que me llama mucho la atención sobre esto es que según con quién hables, o sea, veo que es algo tan relativo y a lo mejor es porque yo, por ejemplo, lo de Bob Esponja, te juro que nunca me lo había planteado. Te parece totalmente... A partir de abajo mira la mano. Claro, está en relativo, hay gente que hablas con ellas y tal, y dices, ay, tal, yo les controlo mucho a mis hijos lo de la tele, no les dejo ver esto porque salen ahí y dicen follar, por ejemplo. Y luego ven, pues eso, que sus nanos tienen videojuegos o las dejan ver películas de violencia extrema, ¿no? Y dices, uy, y esto... Por ejemplo, lo de las series de Disney, eso es algo de consumo súper habitual por la... Por ahora sí, por los nanos ya... A lo mejor diez a catorce años o lo que sea. A mí eso me parece también... Vamos, me da un poco de... No, lo veo... Pues eso, que transmiten ahí el valor de que hay que ser más guapo y más guay, de ser popular, no sé qué. Y eso es lo más político del mundo, ¿no? Y de verdad que no lo veo para nada recomendable para los niños. Transmiten unos valores que los veo muy desaconsejables. Sin embargo, eso hay un montón de gente que además yo creo que se lo ponen totalmente tranquilos a los nanos y piensan que es totalmente bueno para ellos, ¿no? Pero yo creo que... Porque la gente piensa que si tiene sexo, primero, y luego violencia, eso no lo pueden ver. Pero todo lo demás no se lo plantean como tú todos lo estás planteando. Es decir, que hayan series que estén transmitiendo, pues eso, que hay que ser popular, que hay que ser guapo... A la gente ve, pues eso, si tiene contenido en sexo, principalmente, y luego en violencia, fuera. Pero todo lo demás no se lo plantean. Si lo analizas así profundamente, a mí que mis hijos vean una película y que salgan dos follando, no tengo ningún problema con eso. Quiero decir, es un acto totalmente natural, la sexualidad entre una pareja, mientras que no haya cosas de estas... Pero no voy a poner un vídeo porno con imágenes expresas, ¿no? Porque creo que a lo mejor eso no toca. Pero una escena así de sexo y tal, pues yo a lo mejor, si lo analizas, no hay ningún problema con eso. Y a lo mejor la gente ve eso y dice, no, no, yo quiero alejar a mis hijos de eso. Y luego hay otras cosas que a lo mejor son más graves y no se las plantean, y al contrario, les están inunciando a que las vean, ¿no? O que consuman ese tipo de productos. Yo te digo que es un tema tan relativo, o sea, yo no sé dónde está el bien y el mal en esto, ¿no? Pero veo que ahí hay muchos palos y es difícil, claro, porque tampoco puedes alejar a tus hijos de decirles, no, no, te voy a meter una bola de cristal, ¿no? Y que ahí no salgan y que no vean nada que sea inadecuado para ellos. Siguiendo con algo parecido que es, no es lo mismo, pero tiene mucho que ver, en mi caso es que mi hija tiene 13 años, con las últimas tecnologías. A mí, por ejemplo, me preocupa el hecho del móvil, cómo están las redes sociales, el Instagram... El problema es que, claro, viven muy pendientes, no sé si Alba ya está metido un poco en el mundo ese... Empieza, empieza. Pues, viven pendientes de, he colgado una foto en Instagram, voy a ver cuántos me gusta tengo. Si tengo 10 me gusta, he fracasado, entre comillas lo he fracasado. Si tengo 40 o más... Entonces, estamos creando unas redes sociales entre ellos que me parece que están muy peligrosas. Ojo, no solo en la adolescencia, el otro día, hablando con gente de primaria y demás, comentaban que los niños, gente de primaria, llegaban a casa, no tienen móvil, pero el de sus padres, y nada más llegar del colegio a casa, tenían no sé cuántos grupos que empezaban a decirse, hola, y el otro contestaba, jiji, jiji, y el otro decía, hola... Pero, quiero decir, nosotros, los padres y las madres, somos un modelo para los niños, nos tendríamos que ver primero nosotros mismos y nosotras mismas qué es lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, me veo muchas veces que mi hijo me está diciendo, mamá, no sé qué, no sé cuántos, que para mí es una tontería, pero para él puede ser una cosa súper importante, y yo estoy ahí con el móvil. Entonces, claro, luego yo no puedo pretender que mi hijo o mi hija no esté enganchada a estas nuevas tecnologías, porque el primer modelo que soy yo, estoy todo el día ahí con el móvil que no puedo parar. O sea, es algo que eso también nos tendríamos que plantear, ¿no? ¿Qué modelo le estoy dando a mis hijos para luego decir, no, no, no estés pendiente del móvil? Y el niño o la niña te dirá, pues no estés pendiente tú, ¿no? Yo creo que eso es un mundo, el mundo de ellos va a ser el mundo de las tecnologías, y si se tienen que sumergir en el mundo de las tecnologías, pues habrá que coger y dejarlos un poquito tutelados y mirando lo que están haciendo, y si tienen que poner en primaria, jiji, jaja, a ver si eso les sirve como herramienta de que se vayan educando para cuando estén ya en secundaria, que ya no van a decir jiji, jaja, sino que van a decir cosas peores, van a tener unas cosas más complicadas, pues a lo mejor ya le vas corrigiendo ciertas cosas y van viendo... O sea, hay que educarlos eso, el problema que pueden tener del mal uso de las tecnologías. Claro, yo creo que es en el uso, o sea, las cosas yo pienso que no son ni positivas ni negativas, hay que darle un uso educado, claro. Se tienen que ir desde la primaria, que te dicen desde la primaria, para que cuando estén en la secundaria, ya tengan corregidos los errores fundamentales, que no lo van a dar, o sea, es que la edad que tienen son para equivocarse, probar, y la van a cagar, la van a cagar, y van a hacer daño a la gente, y ellos van a sufrir, pero es la vida también, y no pueden ser contra eso. Has comentado algo que era otra cosa que diría que... Por ejemplo, la policía recomienda que miremos la historia del ordenador cuando nuestro hijo está, que miremos en Instagram, miremos en Snapchat, miremos en Facebook... ¿No es entrar en su privacidad? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? ¿Depende de la edad? ¿Qué opináis? Depende de la edad también, pero tienes que, al principio, cuando empiezas a utilizarla, tienes que controlar si lo está haciendo bien o no está mal. Si lo está haciendo mal, tendrás que decirlo, por aquí no lo está haciendo bien. Tienes que hacerlo bien, porque así tiene estas consecuencias, y si no, te quito el móvil. Ya está. Según la edad que tienes, pues tienes que utilizar lo del cargador, del amigo y del padre. Yo ahora se lo he explicado, yo le dije, ya tenemos este cumpleaños, pues le has regalado móvil y tal, y yo se lo he explicado, le dije, tú hasta que tengas cierta edad en el que tú seas responsable de tus actos, nosotros tenemos que entrar en tu vida. Poquito a poquito, cada vez entraremos menos, pero ¿por qué? Pues porque ahora tienes que aprender a tener criterio y ser responsable de tu vida. Cuando consideremos que eres responsable de tu vida, que poquito a poquito serás cada vez en más ámbitos, pues ahí los papás ya no tendremos nada que ver, pero ella lo sabe, y yo creo que lo importante es que lo sepa. Exacto. Y que le guste más o que le guste menos, yo ahora no le importa, de que unos años le gustará cada vez menos, pero es que es responsabilidad nuestra que ellos lleguen a determinada edad sabiendo lo que quieren y cómo manejarse en la vida, y a partir de ahí son la vida para ellos. Yo creo que es un clavo, lo importante es enseñarles a ellos que se autocontrolen y que no tengas que estar tú detrás de ellos controlándolos, es decir, cuando lleguen al momento decisivo, que sean ellos mismos los que sepan tomar las decisiones correctas. Y yo sobre el tema de que si es correcto meterse ahí para ver dónde han estado, tal y cual, yo pienso que por encima del derecho del niño de superioridad está mi obligación como padre a protegerlo, y por tanto no veo ningún problema en el tema ese. Otra cosa es que tú le avises, que yo le digas, oye, que sepas que hay una serie de peligros, y yo te voy a estar controlando, porque mi obligación como padre es controlar esto para que no te pase nada. Y creo que tampoco pasa nada, quiero decir, que el niño sepa que él puede utilizar esa herramienta de manera controlada, quiero decir, voy a estar encima de ti y que lo sepas. Pero ¿por qué? Porque te tengo que proteger de mi obligación como padre. Porque no te sienta traicionado. Claro, yo creo que sobre todo es dejarlo desde el primer momento claro, pues eso, vamos a llegar a un acuerdo, tú quieres utilizar esto, muy bien, pero estas son las normas que hay que hacer, decir, nosotros vamos a entrar, vamos a tal, vamos a cual, y hablar, yo creo que como en todas las cosas, siempre es hablando mucho con los niños, con las niñas que lo entiendan, que no lo vean como una imposición, porque si no, pues ahí perdemos un poco, pues luego nuestra capacidad de poder estar con ellos en sus cosas y tal, o sea, yo sobre todo creo que es dejarlo claro y decirselo claramente que a lo mejor no se pueden sentir bien con esto y tal, pero que es algo que es necesario para que vayan aprendiendo y que las tecnologías, claro, van a manejarse muchísimo mejor que nosotros, ¿no?, pero, y no podemos tampoco luchar contra eso, pero sí que ir acompañándoles en ese proceso, ¿no?, para que puedan manejarlas adecuadamente, igual que en otras situaciones de la vida, con conflicto, con amigos, con amigas, con otras, ¿no?, el proceso ese de acompañamiento. Volviendo a temas más generales, hay un aspecto del que me gustaría hablar y es el sentido de pertenencia, es decir, los hijos no nos pertenecen, pero tampoco nosotros le pertenecemos a ellos. Os cuento cómo me di cuenta yo de eso, llegaba un momento, Carla era pequeñita, tendría dos años o por ahí, y necesitaba, pues, encontrarme con mí mismo un par de días por ahí, ¿no?, pero era como abandonar a mi hija. En ese momento me di cuenta que yo no podía dejar hacer aquellas cosas que debía hacer, porque, si no, mi vida había desaparecido como persona, ya pasaba a depender totalmente de ella, y al revés también, nosotros tampoco podemos dirigirlos a ellos, porque decimos, mi hijo, pero ese mi hijo tiene un peligro, y es que significa que es mi hijo, porque hemos concebido entre mi mujer y yo, pero no tiene que hacer aquello que yo decida que tiene que hacer, ¿vale?, entonces, ¿qué opináis sobre el sentido de pertenencia en ambas partes? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que, a mí, por lo tanto, me resulta difícil ya encontrar un sitio para mí, pero bueno, ahí va, y respecto a lo segundo que tú dices, de que si mi hijo pertenece o no, pues, no sé, un ejemplo es, por ejemplo, a ellos, mis dos hijos hacían un deporte, y ese deporte se lo puse yo, porque digo, me gustaría que hiciesen este deporte, pero resulta que llega uno y me dice, la verdad es que me gusta mucho el fútbol, digo, es que a mí el fútbol no, es que ese ambiente, no, pero le gusta, pues al final, jugar al fútbol, porque es su vida, y yo creo que le gusta a él, aunque a mí me gusta que yo juego otras cosas, pues no, pues tendría que fastidiar, a verlo cuando era pequeño, y ya está, entonces, si hay que coger y de pequeño, pues tú me puedes intentar orientar, decir, mira, me gustaría que hicieras esto, pero si el niño dice que no, pues es su vida, y lo mismo con los estudios y con su vida. ¿Y qué pensáis que influye más en un niño? El ambiente en el que vive dentro de la normalidad, no vamos a hablar de un caso extremo o tal, o que ya cuando nace tiene su propio carácter, es decir, cuando habéis educado al primero, se educa igual que al segundo, pero no sale igual, ¿no?, no es lo mismo, ¿es por qué?, ¿por el ambiente?, ¿porque nosotros hemos cambiado?, ¿porque ellos vienen ya con su carácter propio y por lo tanto eso está ahí?, ¿por qué pensáis?, ¿qué factores son los que deciden ahí? Yo en mi caso, cuando he sido niña, a mí mi ambiente, el ambiente en el que yo me eduqué, me ayudó a no parecerme mucho a ese ambiente, y en el caso de mis hijos, pues no lo sé, pero es verdad que cada uno tiene su personalidad, y nosotros por ejemplo con el tercero, que tiene una personalidad muy diferente a los dos primeros, pues tiene más carácter, tiene más, entonces, pues bueno, recibe otro, por mi parte recibe otro trato, pues cuando hay que castigarlo más, ha habido que castigarlo más, ha habido que reñirlo más que a sus hermanos. De manera diferente. De manera diferente, sin embargo, por ejemplo, mis dos hijos mayores de los dos, mi hija, que es más dócil, es más peligrosa en ese sentido. Me he dado cuenta con el tiempo, sí que nos ha costado más esfuerzo, pero a mí la docilidad que tiene Arda no me gusta nada, porque en realidad hace que pase más desapercibida, ella se encierra más en una concha, entonces al final creo que cada uno tiene una educación, tiene que tener una educación, una manera de llevarlo muy individual, muy cada uno su parte, y yo he meditado mucho sobre cada uno de ellos, y cómo lo llevo, porque es verdad que lo que hablabas antes, para mí mis hijos no me pertenecen, ahora pues tengo que cuidar de ellos, porque no es una obligación, lo hago con mucho gusto, pero para mí mis hijos, y el día de mañana pues harán su marcha y su vida, pero yo quiero que tengan sus herramientas, y en ese sentido sufro mucho, para ver cómo acierto más o cómo acierto menos, que seguro que va a acertar en nada, pero ahí estoy. Seguro que aciertas el incásito, lo perfecto es que no somos personas. No, no, pero que entonces yo creo que, y también sí que depende un poco, la familia en la que nazcan, a lo mejor te pareces a lo que te han querido inculcar, y ya digo, yo en mi caso me parezco poco a lo que me han querido inculcar en mi casa, a lo que he vivido, pero yo qué sé, porque a lo mejor puedes nacer de manera proactiva, o sea, puedes reaccionar de manera proactiva o de manera reactiva, ¿no? Y en el caso de ellos yo sí que intento adaptarme mucho, porque no los puedes educar de la misma manera. Isma, que parece que querías contar algo sobre eso. No, sí, pues que yo creo que las personas nacemos con un determinado carácter, y luego lo que sí que pienso es que influye muchísimo en donde nos hayamos criado, o sea, por ejemplo, las familias y todo eso, yo que trabajo también en el ámbito de servicios sociales, veo muchísimos niños y niñas destrozados totalmente por el ambiente en el que se han criado, y luego cuando consiguen, incluso aunque sea en una institución, ¿no? Yo trabajo en un centro de menores, aunque sea en una institución que no es una familia, está en una serie de meses con unas pautas, con una estabilidad, los niños y las niñas cambian totalmente, o sea, parecen totalmente diferentes, ¿no? Entonces pienso que el entorno influye muchísimo, que cada uno tiene unas características propias de... Claro, por eso hablaba de no casos extremos, que podría ser un poco, pero que sí que tiene su propia personalidad, y un poco, la idea sería lo que comentabas tú, como pareja en casa hay que tener unas normas generales, pero tenemos que saber aplicarla a cada hijo como individualmente debido a su carácter, no es el mismo, ¿no? Un poco sería esa la idea. Sí. Estamos casi acabando ya, estamos cerca de una hora, que esto pasa bastante rápido, y hay otra pregunta que quería haceros, cuando nos equivocamos, porque estábamos hablando antes, nos equivocamos seguro que muchas veces, ¿creéis que debemos pedir perdón? ¿Habéis pedido perdón a vuestros hijos alguna vez? ¿O eso es una señal de debilidad? ¿Qué pensáis? Bueno, aquí José y yo, la queremos contar todos los días. Si nos liamos, esto da para otra hora. Lo siento, me parece que está dicho bien, ven, vamos a ver. A ver, yo creo que mi postura es que no hay que pedir perdón, ¿vale? Porque lo que dices tú, yo no puedo, cuando estoy educando a mi hijo, y le estoy intentando enseñar una cosa, ¿vale? Y estoy ejerciendo mi rol de padre educador, lo que comentabas antes, yo tengo que, por encima de todo, educarme, es mi obligación. Y si a lo mejor me he equivocado en la forma en la que lo estoy haciendo, ¿vale? Yo creo que no le puedo, en ese momento no puedo mostrar debilidad, me tengo que mostrar firme ahí, y luego ya veremos. Luego yo ya me justigaré, o haré ahí, tendré que replantearme cómo lo he hecho y tal, y aprender, ¿vale? Pero yo creo que en el momento, mal asunto, si voy y le digo, mira, lo he hecho mal, tal, y te pido perdón. Depende también mucho, claro, lo que hayas hecho. Quiero decir, imagínate, se te ha ido a la mano y lo has pegado una guanta o lo que sea, pues no me parece mal y decirle, mira, tal, no te tenía que haber pegado, tal. Pero lo que estabas haciendo, estaba mal, tal y cual, ¿no? O sea que depende mucho de las circunstancias. Pero yo, con carácter general, lo que pienso es que un padre no tiene que perder la posición esa de fuerza, ¿vale? Y no tiene que mostrar una habilidad. Es que no sé exactamente los casos en los que nos hemos puesto a discutir esto. Pues bueno, os explico un ejemplo así muy rápido. Pues yo, que pierdo los nervios, porque ya os he explicado antes, que pierdo los nervios con facilidad y entonces me pongo a gritar a mis hijos, ¿no? Y a lo mejor veo que me he pasado gritándoles y diciéndoles cosas que no tocan. O sea, yo como tengo clarísimo que no voy a transmitir nada positivo gritándoles a mis hijos, sino que tiene que ser de una forma calmada, porque yo soy la adulta y tengo que tener la calma y no perder los nervios y todo eso, entonces a lo mejor le digo, pues, ¿que tienes que hacer los nervios? No, quiero. Que tienes que hacer los nervios. Pues, ¿por qué tienes que hacer los nervios? No sé qué, porque, ¿cómo no tienes que hacer los nervios? Y entonces, a lo mejor digo, no, vamos a ver. David, que David es el mayor, ¿no? Siento mucho por haberte gritado, no hay que gritar, porque yo soy el modelo de mis hijos, uno de los modelos. Entonces, yo no quiero que mis hijos luego vayan por ahí gritándole a las personas ni le falten al respeto. Entonces, para mí es importante decir, oye, mira, lo siento, me he equivocado, tienes que hacer los deberes, tú lo sabes, es tu responsabilidad, pero yo no te tenía que haber gritado, te lo tenía que haber dicho bien. Entonces, en esos casos, yo sí que le pido disculpas un montón de veces a mis hijos, porque pienso que, además de que no soy infalible y sigo manteniendo mi rol como madre y mi rol de autoridad y todo eso, pienso que soy un modelo. Entonces, que mis hijos, cuando se comporten de una manera adecuada, aprenderán ese modelo y también pedirán disculpas. De hecho, a mí mis hijos me piden muchas veces disculpas cuando han hecho algo que no toca. Entonces, y ahí estamos siempre. Paz y el Ángel. Yo pienso, como José, que en general, tienes que mantenerte en general, ¿vale? Que, de poco no se equivoca, ¿vale? Lo que sí que es importante como herramienta, de vez en cuando, sí que hay que señalar a los chiquillos de que todo el mundo se equivoca y hay que pedir perdón, ¿vale? Entonces, tú, en ciertos momentos, que no suponga un desvío en tus directrices de la educación, pues, oye, si es verdad, mira, no te estaba escuchando, es verdad, tienes razón, perdóname, ¿vale? Y lo que sí que hay que introducir también, en este caso, es el hecho de que también, educando, somos una pareja, somos los dos. Entonces, el que educa, el que, aunque te equivoques, la otra pareja no puede decir. Eso sí, eso sí. Es muy importante. Antes que discutimos fácil, oye, si yo cojo y le he reñido, no vas tú de atrás diciendo que, ¿verdad? Porque sí que va a marcar, pues, una debilidad o un posible foco. Oye, lo detectan los niños. Por supuesto. Aquí está el plan abierto, por aquí podemos ir. Sí, el tema es ese, que los nanos, enseguida, yo creo que pueden interpretar que cuando tú vas a pedirles perdón, ellos a lo mejor no están interpretando como que, mira, me has cedido aquí gritándote lo que sea. No, ellos yo creo que pueden interpretar, es que yo tenía razón, ¿vale? Y ese es el peligro. Pues me tengo que ir por aquí, y más fuerte. ¿Va? Nada, yo pienso también un poco más bien como ellos. Creo que, que no, que los padres no podemos perder, dentro de que ya no educamos en un régimen más autoritario, que, bueno, a mí me gusta esa manera de educarme, creo que ellos tienen que saber que, bueno, que los padres tienen una autoridad. Lo que pasa es que sí que conforme se hacen mayores, yo creo que esto se puede ir rectificando y va perdiendo importancia. Por eso, porque ya pasas a ser, ellos ya empiezan a tener cada vez más criterios de adulto. Entonces, pero yo una vez te lo dije, siempre pongo el ejemplo de mi hija porque es la mayor, pero una vez en la mesa lo dije, digo, mira, los papás nos equivocamos 20.000 veces, pero soy la mamá y me puedo equivocar y hacer las cosas mal las veces que sean. O sea, cuando tú seas mayor, entonces, y sí que es verdad que, por ejemplo, yo a mi hija ya hay veces que me disculpo y cuando he sido pequeña y con los pequeños, no, no lo hago porque creo que pierdo autoridad. Porque entonces, me parece que la lectura que hacen ellos no es la de decir, fíjate, mi madre, sino la lectura que hacen es la que tú has dicho, tenía llorado. Que luego yo creo que también hay situaciones y situaciones. Hay muchas veces que uno pierde los nervios de manera injusta, que eso nos pasa muchas veces. Es decir, cuando uno está cansado o agobiado, ¿vale? Tú mismo, yo muchas veces me di cuenta de que, mira, ante esta misma situación, el otro día estaba de cachón de con el niño y hoy, como tengo prisa y estoy agobiado, le estoy gritando y me cabrón y le he puesto un castigo, ¿vale? No sé, lo típico de que tienes a los nervios en el coche y tienes que salir porque tienes que ir a no sé dónde de prisa y tal. Y el pequeño, por ejemplo, que es especialmente denso para estas cosas, ¿no? Se pone a gemolonear ahí con algún juego. O tienes que salir de casa. ¿Tenemos que salir de casa de prisa? El pequeño se pone a jugar, no sé qué. ¿Que tenemos que salir de casa? A lo mejor un día que tú estás con más tranquilidad, que tienes más tiempo. Venga, Pau, no sé qué. Venga, acaba esto, tal. Pero venga, nos tenemos que ir ya. Y otro día que vas con prisa, estás de los nervios y tal. ¡Pau, me cago en la hostia! No sé qué. Sal de casa yo, te pongo un castigo, ¿sabes? Claro, ahí estás educando. Realmente no estás educando. Es decir, ahí no le estás diciendo, hijo, estás haciendo una cosa mal y te tengo que cofregir, ¿no? Entonces, a lo mejor, hay situaciones en las que sí que es verdad que, oye, mira, te he tratado mal, pero igual que puedo tratar mal a Isma cuando nos perdemos por ahí con el coche y tal. ¡Cago en la hostia! ¡Imagina por aquí! ¿Sabes? Y a lo mejor son situaciones que sí que ahí toca decir, oye, mira, me he equivocado, te falta el respeto injusto, hay que vivir justamente. Y ahí no hay ningún problema, porque yo ahí no estoy educando, digamos, ¿vale? Yo lo que pasa es que simplemente estamos juntos, lo previmos, te falta el respeto sin ningún tipo de justificación y ahí no hay ningún problema. Luego ir al niño y decirle, oye, mirad que el Papa antes estaba nervioso, te ha hablado mal y lo siento, ¿vale? De todas maneras, yo pienso una cosa, tú piensas, aguante cuando eres pequeño. El niño también tiene que hablar de una cosa, es, el Papa está buen rollo. O el Papa está de mal rollo, vamos a ver, hay que... Sí, pero si lo piensas, claro, el niño, sí, vale. Está en su mundo. Claro, pero el niño está en su mundo. Cuando tu Papa está de mal rollo, decís, uuuh, vamos... Ya, pero digamos que nosotros también, yo es que me doy cuenta de eso, muchas veces, ante la misma situación, y dependiendo de mi carácter y de cómo esté en ese momento, o de lo obviado que esté, yo reacciono de una manera u otra. El niño se acciona de la misma manera. O sea, él aprende. Sí, seguro. Si os parece es que tenemos que ir cerrando para que no se dilate mucho. Nos han quedado muchísimos temas por tratar, como por ejemplo cómo influye... No es lo mismo que tu hijo o tu hija se desarrolle con 11 años que con 13 a la hora de educarlo, por ejemplo. El tema de los divorcios, que yo por ejemplo a veces veo cómo un divorcio, dos personas adultas pueden decidir divorciarse, pero cómo afecta eso al niño, porque cuando va con el padre habla mal de la madre y viceversa, y eso me parece muy, muy, muy grave. Y muchos otros temas que no nos da tiempo, ojalá algún día tengamos tiempo de nuevo. Así que si os parece, vamos despidiendo. Sobre todo daros las gracias, porque hay que sacar tiempo para venir aquí, dar un poco de corte y ponerse delante de una cámara y grabar, así que muchas gracias por estar aquí. Y como conclusión, para que nadie se asuste si no es padre que lo está pensando, yo siempre mando un mensaje o WhatsApp cuando algunos amigos tienen hijos y dice acabáis de empezar la experiencia más maravillosa que existe. Yo creo que en eso podemos estar dos, ¿de acuerdo? Que hay muchos momentos en que es dura, pero no hay ninguna otra cosa que se pueda comparar a la sensación de ser madre o padre. Y sobre todo una cosa que, bueno, yo creo que al final los hijos te hacen mejor persona y te hacen aprender muchas cosas que si no tienes... Muy importante. Y eso yo en mi caso lo... Aprendes muchas cosas. Aprendes muchas cosas. Y te aprendes a ser mucho más tolerante, a tener más paciencia que yo no tengo ninguna, a ser menos egoísta. La verdad es que te enseñan muchas cosas. Es buena, es una experiencia muy buena. Pues con esta idea nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!